La noche me está envolviendo Con su luna y color de plata Y de lejos me trae el río Un rumor suave de agüita clara Y de lejos me trae el río Un rumor suave de agüita clara Que noche, viejas, que noche La cordillera toda nevada La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas Hay guitarra traslochada Cada vez está conmigo mis añoranzas Contarle cuánto le quiero A la que espera mi enamorada Contarle cuánto le quiero A la que espera mi enamorada Va a ser como si mi papá estuviera acá Y se la canta con nosotros también Semilla de acecho árbol Flores y nidos fueron tus ramas El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra Amiga, mi leal amiga Que con mi alma lloras o cantas La noche se está volviendo Un recuerdo, una nostalgia La noche se está volviendo Un recuerdo, una nostalgia A la vuelta Hay guitarra traslochada Canta conmigo mis añoranzas Contarle cuánto le quiero A la que espera mi enamorada Bueno, contarle cuánto le quiero A la que espera mi enamorada A la vuelta Diendo que mi enamorada Bagé catalán Conmigo de colegio Quizon de colegio A la llegar Lanta Conmigo Conmigo